Este programa es traído a ustedes por Jeep, la aventura continúa. ¿Qué vamos a hacer aquí en el Speedway? ¡Vamos a ver! a $430. Yeah, it is. It's a $100,000 package for a $50 donation. Okay, George, do you want to tell us? Yeah, actually, I would like to mention that everything that Charlene does with this event is charitable, right? It's for charity. Yes, 100% charitable. Last year, they're talking about it on JBR. We even have a radio station now. But last year, we gave away $500,000 to our Central Florida communities, everywhere from Moreland. Orlando, down to Titusville, up to Jacksonville, $500,000. And this year, I set a new goal for $750,000 for charity. So, we got to raise a lot of money. So, I need you guys. We'll be right back. We'll be right back. ¡Gracias! 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 no lo sé, no creo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los videos. Espectacular como siempre. Un saludo a todos los dirigentes. La casa de las modificaciones. Seguimos modificando y haciendo. Oye, Vicky, ¿estés a cambiar el taller? añadiste más pinos estamos haciendo unos pocos pinos más y estamos ahí no sé si pudieron ver la máquina nueva estamos viendo la invisual eso otra cosa es otro nivel que este año veníamos con 20 22 un poco diferente tamaño en un par de herramientas nuevas a lo que es perro costo para dar un mejor servicio a los clientes con unas cositas nuevas innovadoras como siempre dándole el mejor servicio y todo eso está evidente que necesiten los servicios nosotros ahí van a estar las máquinas nuevas de 20 22 y cositas nuevas llegando y pasando los palos los palos seguimos dando palos la máquina de enderezar aro usted usted las calles tan graves usted va por caguas eso hay boquete por todos lados si usted si usted dobla su barro que tiene que hacer en la perro costo tenemos la única máquina para enderezar su barro en frío la tenemos aquí en perro costo ahora traemos una máquina nueva que es para cortar las caras de los aros o que esa fue la que estaban viendo en los visuales anteriores esa máquina los próximos capítulos van a ver los maravillas que hace esa máquina no tenemos que hacerlo en vivo para dos cosas va a ser un tiempo no hacemos en vivo para para que la gente vea en vivo cómo se acender es un aro y vamos para allá también a hacer eso vamos a hacerlo claro que sólo van a ver los próximos capítulos por ahí dando palos mira estamos en showroom esto es para que esto espectáculo aquí este showroom está a otro nivel aquí puede el que venga aquí a darle mantenimiento su carro puede ver su carro porque está ahí está la verdadera juguetería de los carros aquí como todo lo que están viendo aquí tenemos la grama tenemos el showroom entiendo más grande en todo puerto rico donde tenemos una gran variedad de autos pequeños hasta guagua de x tamaño tenemos todos los tamaños tenemos mucho inventario vienes con una idea tenemos el aro que están buscando lo tenemos en diferentes tamaños en diferentes colores tenemos las gomas tenemos el servicio de las gomas que tú puedes ver qué goma le puedes escoger para tu vehículo exacto aquí tenemos desde el goma como te dije de autos hasta como más de lo que usamos para los chips las pico y todo eso las tenemos en diferentes tamaños como ya tú sabes desde 17 hasta 26 en todos los tamaños la tenemos en diferentes marcas y ya tú sabes que tenemos hay máquinas nuevas también para lo que es la montura el balanceo lo que es el alineamiento y todo eso todos salen de aquí para que hagamos todo aquí exactamente hay muchos televidentes del programa que tienen curiosidad o que tienen problemas con que tienen su guagua su jeep etcétera con gomas que no los pueden alinear no nos pueden balancear y vienen muchos por aquí y les resolvemos el problema que ya ustedes saben todos los que tengan el mismo problema situación estamos aquí a sus órdenes para hacer lo que necesite con su carro esto es charlin industrial para el centro de la universidad del este no esto es bien cerquita de samuel estamos en la carretera 190 en frente a la salida de la universidad del este en charlin industrial pali en el lote 26 el 28 con el horario de lunes a viernes de 9 a 6 con el 787 420 5538 tenemos también lo que es instagram facebook como perra autocostom y tenemos un par de cosas nuevas en las redes sociales que lo esperen pronto estamos trabajando con esas cositas seguimos dando palos eso así 2022 eso así gracias a muriente por estar aquí seguimos dando los palos seguimos con solo 4x4 ofro y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Escucha la naturaleza Jeep Wrangler y Grand Cherokee 4xE Venta de gomas nuevas y usadas como nuevas Balanceo y reparación Accesorios para el mantenimiento de tu auto Aceite y filtro Líquidos de frenos Power Seating Venta y recarga de baterías entre otros Las Vegas Tire Boutique Carretera número 2 Kilómetro 36.0 en Vega Baja Al lado de Puerto Rico Garlic Las Vegas Tire Boutique Tu alternativa en gomas nuevas y usadas como nuevas Con garantía Las Vegas Tire Boutique 787-858-1168 Mira tú, yo creo que a ti no te gusta que te digan Tito Banda Blanca ¡Banda Blanca! Si no quieres que te digan Banda Blanca Visita Western Wheels Donde te ofrecen el mejor servicio en el mercado Estilos nuevos Una gran variedad de colores Y lo más importante Te brindamos un trato personalizado O sea, solo para ti Visítanos en nuestra página web www.thewesternwheels.com Para ver nuestros modelos de aros para tu Toyota Jeep UTV Y mucho más Western Wheels Porque no queremos que te digan Tito Banda Blanca Tito Banda Blanca ¿Qué es tu nombre? Marvin Stamil con Flex Rocks and Rollovers ¡Gracias! ¡Gracias equipos! ¡Gracias! 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 Si no te has conocido a este amigo ¡Gracias a este canal de YouTube ¡Gracias a este canal de YouTube! ¡Gracias a este canal de increíbles aventuras ahí! Y le gustaría que te llegaran Una de estas semanas Eseg inefficio o Puerto Rico Y samos contentos Más contentos para que te atravese Te characteristicos ¡Gracias a este canal de México! ¡Gracias a este canal de YouTube! ¿Qué es tu canal de YouTube Para los que están viendo? ¡Gracias a este canal de FLEX Rocks y Rollovers En Facebook Instagram Y YouTube Jo ¡Sigue a nuestro canal de YouTube! tenemos un contenido de contenido muy cool de off-road, hardcore, de wheeling veamos el 24 Hell & Back Trail Challenge que te va a dar la mente, lo prometo ¡Oh sí! ¡Suscríbete a él y veáis increíbles videos! ¡Gracias! ¡Gracias, hermano! ¡Gracias por compartir! ¡Gracias! ¡Gracias a ti en Puerto Rico! ¡Sí, vamos! ¡Gracias! 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 Estamos reforzados Andamos con la familia GPR Estamos dando las gracias a Ariel Porque Ariel fue uno de los... El aspeciador importante de la camisa de Daytona Y estamos, ya tu sabes Y contentos con tu auspicio Estamos aquí siempre a la orden Nos encontramos en el segundo nivel Donde están todos los accesorios De todos los vehículos Aquí tienen las suspensiones Ahí tienes el bonete Adventure, que mucha gente lo está pidiendo Tienes el Pumper Rubicon, ¿no? Bueno, este es el área de 4x4 En la parte de abajo El área de musical De accesorios Se hacen los pedidos, pero realmente este es el piso Donde está el showroom Los aros Suspensiones, las puertas de tubo Los pompers, los bonetes Tenemos las gomas Para que la gente las puedan ver Diferentes gomas que tenemos Diferentes aros que tenemos también Y modelos Todos los modelos que... Y tamaño Exactamente Que están aquí en la tienda Mira, le están montando A Mochi le están montando Los asientos, ¿no? Al Jeep Estaba montando los covers Los covers Pero tu le hiciste algo especial, ¿no? Él quería Que tu le montara un diseño, ¿no? Cuando el cliente quiere un diseño Porque las puertas del carro Es lo que le gusta Le gusta un ejemplo La caneta de Spyder Le gusta A él le gusta Deadpool Eso mismo le vamos a hacer Aquí tiene el famoso bonete Y es metal Sí, este es el bonete de Apelle Exacto Este es un poco diferente Si te fijas, miren como es esta parte de aquí Es como las parriguitas Sí Siempre ellos venían con las parriguitas Nunca venían con las parriguitas Estaba el mismo en 800 pesos 800 pesos, mi gente Para que quieran Llama Y también ustedes, si ustedes quieren Ustedes lo pintan aquí todo También lo pintan ahí Te trae el código de color Y ustedes lo pintan Solamente lo único que tiene que venir es apuntarlo Apuntarlo Siempre recomendamos Si aquí tienen más de tres años Pues que lo traigan Para que el sol le come un poquito el color de pintura Para que se quede aquí en el centro pintura Y se quede idénticamente Estos son azules, ¿no? Y este es Western De la marca Western Esa es de la familia Western Tu viste que ya está con ustedes Están con nosotros Aospeciándonos Aospeciadores La gente Western Y tiene muchos colores diferentes, ¿no? Si, fíjate La marca Western Es una marca que En los últimos años Evolucionó Evolucionó demasiado Si Tú puedes ver Si Están accesibles Para que la gente pueda verlos La gente casi siempre le gusta Mirarlos, tocarlos, chequearlos A veces tú lo miras en revista Y no se ve igual Si O compras en revista Y cuando llega te llega una sorpresa Pues aquí por lo menos tú lo estás viendo Cómo es el aro El ancho Esto es de lo que estamos hablando Para las Dulis, ¿no? Esto es un aro de Dulis Exactamente Y aquí las puedes ver con las gomas como goma Exactamente Esos son gomas MT También las tenemos RT También O sea, diferentes tipos de goma Para que el cliente pueda visualizar El gusto El gusto del cliente El gusto del cliente Esos son así De Toyota también Esos son de Toyota Tenemos de Honda Con sus logos originales también Tenemos de TRD Tenemos los Western por aquí también Y este WC que beneficia Esto es Power Coating Power Coating En rojo Tully Western ha trabajado mucho Bueno, Ariel Para más información De los covers Como el de Deadpool De la gente de la familia JPR O todo lo que quiera hacer Para su vehículo Aquí lo puedes hacer solamente Un solo sitio Eso es así Estamos aquí en el barrio Campoel Del pueblo Jatillo Con el teléfono 898-8389 Y la tienda está abierta De lunes a sábado Eso es así Con este Y para más información En las redes sociales Esto está como Como ir más cuero ¿Verdad? Búscalo en Instagram Y en Facebook Como CIC En clasificados online Cuando consigue los especiales también Y en Facebook Y en solo 4x4FRO O sea, ya nos hicimos con solo 4x4FRO Aquí con Ariel En la tienda Más grande de Puerto Rico No, ya no hay gente La Pinky El Daytona El Monchi En vivo No hay nada igual No 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 en donde Gracias 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 No se ve 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 La parte más difícil es aquí aquí están las piedras aquella por debajo me llaman la piqui mía casa de emergencia la pinta 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 11 w ו ו JUST ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Poriguo, poriguo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!